La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Míranos Oh Dios creador Y guía de todas las cosas Y concedanos servirte de todo corazón Para que percibamos el fruto de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Que nadie te menosprecie por tu juventud Sé en cambio Un modelo para los fieles en la palabra La conducta El amor La fe La pureza Hasta que yo llegué Centra tu atención En la lectura La exhortación La enseñanza No descuides el don Que para en ti Que te fue dado Por intervención profética Con la imposición De manos del presbítem Medita estas cosas Y permanece en ellas Para que todos vean Como progresan Cuida de ti mismo Y de la enseñanza Sé constante En estas cosas Pues haciendo esto Te salvará A ti mismo Y a los que te escuchan Palabra de Dios Palabra de Dios Oremos con el Salmo Repitiendo Grandes son las obras del Señor Grandes son las obras del Señor Justicia y verdad Son las obras de tus manos Todos sus preceptos Merecen confianza Son estables Para siempre jamás Se han de cumplir Con verdad Y rectitud Todos Grandes son las obras del Señor Envío la redención A su pueblo Ratifico para siempre Su alianza Su nombre Es sagrado Y temible Todos Grandes son las obras del Señor Principio de la sabiduría Es el temor del Señor Tienen buen juicio Los que lo practican La alabanza del Señor Dura por siempre Todo Grandes son las obras del Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Un fariseo rogaba a Jesús Que fuera a comer con él Y entrando en casa del fariseo Se recostó a la mesa En esto Una mujer que había en la ciudad Una pecadora Al enterarse de que estaba comiendo En casa del fariseo Vino trayendo un frasco de alabastro Lleno de perfume Y colocándose detrás Junto a sus pies Llorando Se puso a regarle los pies Con las lágrimas Se los enjugaba con los cabellos De su cabeza Los cubría de besos Y se los ungía con el perfume Al ver esto El fariseo que lo había invitado Se dijo Si este fuera profeta Sabría quién Y qué clase de mujer Es la que lo está tocando Pues es una pecadora Jesús respondió Y le dijo Simón Tengo algo que decirte Él contestó Dímelo maestro Jesús le dijo Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Como no tenían con qué pagar Los perdonó a los dos ¿Cuál de ellos Le mostrará más amor? Respondió Simón Y dijo Supongo que aquel A quien le perdonó más Le dijo Jesús Has juzgado rectamente Y volviéndose a la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa Y no me has dado agua Para los pies Ella en cambio Me ha regado los pies Con sus lágrimas Y me los ha enjugado Con sus cabellos Tú no me diste El beso de paz Ella en cambio Desde que entré No ha dejado de besarme los pies Tú no me ungiste La cabeza con un huento Ella en cambio Me ha ungido los pies Con perfume Por eso te digo Sus muchos pecados Han quedado perdonados Porque ha amado mucho Pero al que poco se le perdona Ama poco Y a ella le dijo Han quedado perdonados Tus pecados Los demás convidados Empezaron a decir entre ellos ¿Quién es este? Que hasta perdona pecados Pero él dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra del Señor Oremos a Dios Todopoderoso Por la necesidad de nuestra comunidad Por la Santa Iglesia de Dios Por el Romano Pontífice de Francisco Por nuestro Obispo Juan Y todos los pastores de la Iglesia Para que incansablemente prediquen a los pueblos La paz que nos viene de Cristo Robemos al Señor Por el Rey y los ejércitos de España Para que con interés, esfuerzo y dedicación Entreguen cada día su vida Por la consecución de la paz Y la mutua y benévola convivencia Robemos al Señor Por los que dirigen las naciones Para que con interés y esfuerzo desinteresado Pongan fin a toda clase de violencia Desigualdad e injusticia Robemos al Señor Por todas las naciones Y todos los pueblos afigidos Con las desgracias de la guerra Para que recorre la tranquilidad La libertad y la paz Robemos al Señor Por todos los que sufren en su cuerpo o en su alma Para que experimenten el consuelo que nos viene de Dios Robemos al Señor Por la lección española Para que su servicio a nuestra patria Continúe siempre enriquecida y sostenida Por la gracia de Dios Y la generosidad de todos los que la integran Robemos al Señor Para que nosotros que celebramos estos santos misterios Seamos dignos de saludarnos mutuamente en la paz Y vivamos siempre unidos con los gafos del amor Robemos al Señor Y vamos a hacer una petición especial Por los enfermos Especialmente por nuestro compañero El Mayor Pinto Que ya sabéis vosotros que está en un estado de salud Que va mejorando, gracias a Dios Pero que le vamos a pedir Le vamos a encomendar al Cristo la buena muerte En esta Eucaristía Por su salud Y por todos aquellos que están enfermos Y no sabemos su nombre Y han pertenecido también a la Legión Para que el Señor lo restablezca Robemos al Señor Acepta señores Nuestros humildes súplicas Acógenlas probablemente por Jesucristo Nuestro Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Te recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orad hermanos Para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Nos ponemos de pie Sé propicio a nuestra súplica Señor Y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos Para que la oblación que ofrece cada uno En honor de tu nombre Sirva para la salvación de todos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa Hoy Tu familia La familia legionaria Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión del pan de vida Único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera Sin ocaso En el que la humanidad Entrará en tu descanso Entonces Señor Contemplaremos tu rostro Y alabaremos por siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unido a los ángeles Y a los santos Aclamamos unánimes El himno de tu gloria Diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Y los bendiciones Y a nosotros Están en la cuarta de tu gloria Gozales del Señor Bendito el que viene El pobre del Señor Gozales del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregada Su pasión voluntariamente Afectada tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Nosotros te adoramos Todos juntos Señor mío Y Dios mío Nosotros te adoramos Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será desgramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Señor mío Y Dios mío Nosotros te adoramos Todos juntos Señor mío Y Dios mío Nosotros te adoramos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro guispo Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Especialmente los que Desde nuestras filas Han dado su vida Por España Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por llamarnos Hijos de Dios Vamos a repetir juntos La oración Que el mismo Cristo Nos enseña Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos de amar Líbranos Señor De todos los males Y concedo la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concee la paz y la unidad Tú que se reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre con vosotros Nos damos un saludo de paz En el nombre del Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Corpus Christi Invítame Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Gracias 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 Oremos Te pedimos Señor Que el fruto del don del cielo Penetre en nuestros corazones Nuestros cuerpos y almas Para que sea su efecto Y no nuestro sentimiento El que prevalezca siempre en nosotros Por Jesucristo nuestro Señor Y ante dar la bendición final Como es el gran día de la legión Vamos a hacer un esponso Vamos a hacer un esponso A todos aquellos que dieron la vida Por España Y especialmente Aquellos que han pertenecido A la gloriosa legión española Durante su fundación En esos unos 28 años De existencia Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Descanse en paz Amén El Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Podemos ir En la paz del Señor Mi General El acto religioso Trastorno de las ruedas Del grupo físico de la región Proceder a la realización De Cristo de la Buena Morte Y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Los ruedas de las ruedas Son cortados a majo ¡Vamos! 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 ¡A la bandera! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros Bertred Ohio! ¡Viva! 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 A ver, atiéndame un segundo, un segundo, atiéndame, un segundo. Ahora, cuando el seme empiece a pasar de vista, nosotros nos vamos a desplazar a aquella parte de la formación para verlo de frente. Cuando viene hacia abajo, vamos hacia arriba, lo vamos hacia arriba y podemos hacer una imagen. ¿De acuerdo? Pero, por favor, cuando tengamos que ir, nos vamos. Volvemos el lleno. Aquí, correcto. ¿Vale? ¡Viva! 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 ¡Vamos, señor! 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 ¡Vamos! 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 Con esta intenciones la lección puede hacer patente su agradecimiento a todos aquellos que impuestos de manifiesto un especial organismo que hay, sabiendo de un algo en Tongue con las virtudes que entiende nuestro pueblo escenario, que les hacen por ello dignos de nuestra admiración y respeto, y con partícipes del honor de ostentar el título de caballero escenario, que distingue a todos aquellos que formamos o alguna vez formamos en las filas de la edad. Orden de mando de la lección orden de estabilidad número 3 correspondiente al día 20 de septiembre de 2018. Artículo primero, en el caminco de la febrera de la noche. Orden de mando de la febrera de la noche. Orden de mando de la febrera de la noche. Orden de mando de la febrera de la noche. por los cientos de circunstancias que concurren en la persona del Teniente Coronel de la Guardia Civil, don José Hernández Mosquera, que desde su carga como jefe de operaciones de la Guardia Civil de Almería, viene siendo desde el 2004 un impusista colaborador de la Brigada de la Lección, ayudando a todo lo que fuera preciso, siendo un color fundamental en las excelentes relaciones de la Brigada con la Guardia de Seguridad en la provincia, demostrando su amor a este cuerpo con el cumplimiento de nuestro juego de escenario, por lo que la Lección tiene orgullo y honor de pagarle el título de la Escuela de la Guardia Civil. Artículo 3º Nombremento del escenario de los, por los técnicos y circunstancias que concurren en la persona del señor don Nicolás Ruiz Abaz, que como amigo de la Legión viene desempeñando desde hace años, de forma constante y desinteresada, una larga de acción al escenario, tanto desde su carga como vicepresidente de la Armandad Tariflín, como título personal, no escatimando el experto al vuelo, con el único propósito de llevar a nuestros legionarios, mostrando en todo momento su comunión con el credo de escenario, y más concretamente con el escrito de la Mañanita. La Legión tiene orgullo y honor de otorgarle el título de la Escuela de la Guardia Civil. Gracias. El segmento de la Guardia Civil Excelentísimo señor general de ejército feme, y activo general, jefe de esta brigada. General jefe de la fuerza terrestre, excelentísimas, excelentísimas autoridades sí tomales y militares, señores oficiales, oficiales, militares de todo antiguos legionarios, legionarios de honor compradillas y hermandades vinculadas con la legión familia legionaria, señoras y señores amigos todos de la legión damas y caballeros legionarios de esta brigada Rey Alfonso XIII en Almería a principios del pasado siglo un ejemplar, valiente y heroico soldado español líder humanista, protector de los más débiles y desarraigados de verbo cálido, con grandes cualidades para la oratoria, la regla y la motivación de esos hombres un militar, sin ninguna duda, misionario y apasionado cuya obra en permanente evolución ha traspasado su tiempo gracias sobre todo a la mística de caballerosidad que le imprimió el teniente coronel de infantería Villana Estrallo fundó la legión culminando un largo proceso donde participó desde su majestad el rey numerosas autoridades civiles y militares de reconocido prestigio la que eligió para ello la españolísima ciudad de Tehuacán y la concibió inspirándose las tradiciones y virtudes hispánicas que facilitaron nuestras gloriosas historias pasadas y la organizó sobre la eficacia guerrera y sobre el ejemplo la entrega y el valor en sus dimensiones individual y colectiva de legionarios y cuadros de mando y la proyectó hacia el futuro con un sentido trascendente de la vida sobre los principios y valores contenidos en los espíritus de nuestro credo dentro del complicado proceso organizativo de la legión escogió la emblemática fecha del 20 de septiembre el día en que el primer voluntario se alistó al tercio para conmemorar su fundación se podía haber elegido otra pero no dudó porque se quiere dejar patente para la historia para las generaciones futuras que la base el elemento central sin el cual no habrá legión es este soldado el legionario que tienen ante ustedes y que hoy lo forman damas y caballeros legionarios ese soldado de brava legión capaz de morir generosamente por lo suyo capaz de morir por los valores de la sociedad a la que defiende y por los ciudadanos españoles que la componen capaz de morir por la patria que le ampara sin última instancia capaz de morir por el compañero con el que sufre las penalidades del combate ese soldado incluido de los espíritus de un rego guerrero tienen el honor la bravura el valor el compañerismo la amistad la lealtad el ejemplo la disciplina el esfuerzo en el sacrificio hasta sus últimas consecuencias las divisas que marcarán su conducta ese soldado de brava legión hoy y aquí sois vosotros damas y caballeros legionarios de la brigada de la legión esa legión que nos regaron con su sacrificio de ayer los que nos precedieron que hoy disfrutamos con el esfuerzo y entrega diarias de todos vosotros que estamos obligados a transmitir al mañana con sacrificio y altura de miras para España los ejércitos y las generaciones venideras y así hoy en el 2018 nos disponemos un año más a compartir con nuestros conciudadanos a celebrar con orgullo alegría e intensidad el 98 aniversario de fundación 98 años de historia de la legión al servicio de España y los españoles de genarios sé que sois conscientes de la responsabilidad que tenemos pero en genarios nosotros en el quehacer diario sois el presente reflejo de la sociedad en la que vivimos y desde luego constituís el impulso para mañana no lo olvidéis es a mañana que nuestro ejército y el general de ejército GEMEN confía y lideremos con vuestra iniciativa imaginación humildad generosidad alegría trabajo en equipo esfuerzo y capacidades y sacrificios tanto individual igual como colectivamente a través de la brigada experimental de los 155 para que los de España y los que nos sucedan disfruten de un ejército adaptado a los tiempos y que cumpla con eficacia los requerimientos operativos futuros y los estándares de nuestros aliados hemos distinguido con la imposición de cruces y entrega de premios al personal merecedor de ellos por su constancia e intachable conducta así como por los trabajos y acciones destacadas en el cumplimiento de los deberes militares enhorabuena a todos constituís para todos para todos nosotros un ejemplo a seguir así como un estímulo para perseverar en esas conductas con el nombramiento de los legionarios de honor reconocemos el cariño y la lealtad a la legión pero también nos beneficiamos de sumar a nuestras filas personas de conductas ejemplares de profesionales de prestigio como es el caso de los tres legionarios de honor que hoy han recibido este para nosotros tan prestigioso y apreciado título finalmente en nombre de todos los legionarios de la brigada de rey Alfonso XIII quiero enviar públicamente una cariñosa felicitación y un placer dar al abrazo a nuestros hermanos legionarios de los tercios africanos de Melilla y Teuta y de las 19 banderas de operaciones especiales de la legión caballero legionario Madralo Leaga en Alicato así como también a los que permanecen desplegados en zona de operaciones más presentes hoy que nunca desde luego a todos ustedes agradeciendo su presencia autoridades familiares y amigos nos llena de satisfacción y orgullo que hayan hecho el esfuerzo de acercarse a esta base Álvaro de Sotomayor ubicada en el municipio de Villator y de la que se siente una pedanía más con su gesto todos ustedes nos demuestran su firme voluntad de tomar parte de esta gran familia legionaria esa familia legionaria que comparte los principios e ideales inspirados de los espíritus de nuestro creer y pido a nuestro malagueño protector de Cristo de la buena muerte como así lo siente la inmensa mayoría de los legionarios creyentes y no creyentes que cuide y vele de toda su familia legionaria y en estos momentos en especial por la de nuestro cabo mayor Antonio Pinto al que deseamos una pronta mejor y por en general nuestro anhelo es la vida de campaña sabemos que nuestra tarea es fundamental y vocaciones están permanentemente preparados preparados y dispuestos para ocupar puestos de mayor riesgo y fatiga en la extrema vanguardia cuando el guardia se sorprende en este 98 aniversario su brigada de la legión está formada sin novedad con el mismo espíritu de siempre al amparo de su lema legionarios a luchar legionarios a morir pero entendiendo como los mejores los procedimientos y cometidos asignados en este presente Juan E.P. A.P. Jefe de la Libra anda fiqui con el gorro legionario en la mano izquierda y el brazo alto y estás conmigo ¡Viva el rat! ¡Viva el rat! ¡Viva el rat! ¡Viva! ¡Viva el rat! No, 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 no. No, 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 no. No quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Los guiones y banderines se trasladarán a paso lento hasta el monumento a los caídos, mientras los legionarios cantan el novio de la muerte. Los guiones y banderas se trasladan a los caídos, mientras los guiones y banderas se trasladaban. ¿Quién era aquel legionario, tan ahogado y temerario? Y a la de Dios se alistó, nadie sabía su historia. A la de Dios suponía que un gran dolor rebondía como un lobo el morado. Mas si alguno quien era le preguntaba, con dolor y luceza le yo pensaba. Soy un hombre a quien la suerte y yo gozo al padre entera. Soy un novio de la muerte que va a unirse en las dos fuertes con tarea de arroz. Cuando maldudo era el juego y la pelea más fiela defendiendo a su bandera el legionario abandó. Y sin tener al enfoque ven en el nido exaltado su foco y rinco humbrado y la estrella de Estado. Le ha regalado en su sangre y la estrella de la tierra y este murmuró el legionario con voto oyente. Soy un hombre a quien la suerte que va a unirse en las dos fuertes Soy un hombre o de la muerte que va a unirse en las dos fuertes con tarea de arroz. ¡Vanera! ¡Vanera! Cuando alquileres cogieron pende su pecho y contraron una carta y un rellato de una divina mujer aquella carta de día ya en un diario se llama para que un puesto reclama que a buscarte pronto iré y en el último beso que desviaba su poche de su herida le consagraba morirá a tu lado a verte y bate al compañero compañera ¡Vente! En el obvio de la muerte la estrella y el corazón fuerte y su amor feliz ¡Vanera! 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 Atención ¡Vanera! 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 Gracias. 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 No. Gracias. ¡Anaz! ¡Oye! ¡Oye! ¡Anaz! ¡Anaz! ¡Caché! ¡Anaz! ¡Oye! Los guiones y banderines vuelven a su puesto en formación mientras los legionarios cantan la primera parte del himno Percios Heroicos. Sonido de amigo tacto。 Sonido de Arnold. Ricóstarles en una mejor historia dumbo rubera de Antonio ysterunalzeitro. Los pequeños, esc Magnus y barrobaros, города y vecinos. Esto se puede participar de la guarión, nos solucionemos en la presidenta de…! Por suerteọ. Por suerte del andere position de la república, lo que viera status. Ch真的 que kicked a la Marshmorton, esto me sentía así ayer, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la derecha! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video